¡Vamos a los compadres! ¡Venganza a Cocha! ¡Provincia de Rojas! ¡Vamos a los compadres! ¡Vamos a los compadres! Los hermanos que reúnen canta cochas, junto al Roxy y Juan Calde, Jorge Luis Freyjo, ¡Lucha de compadres! Soco la vida siempre meditando, porque todo goce, aunque siempre sufro yo. Y para todos pasan riendo y cantando, ropidón y morda por el amor de Dios. Y para todos pasan riendo y cantando, ropidón y morda por el amor de Dios. Así se toque con el Dios. ¡Viva Catacolta! ¡Viva! ¡Viva Luján! ¡Viva Luján! Con el repito de dos cabezas, como le gusta a la señora. ¡Viva! ¡Viva Luján! ¡Viva! Mi padre, mi padre, mi amigo, mi hermano. De ahora en silencio mi profundo Siempre que el cielo le lanzó las manos Viviendo con suelo me llegó loco Siempre que el cielo le lanzó las manos Viviendo con suelo me llegó loco Ahora vemos a Pablo, a ver por qué es el mejor requisito de la mujer ¡No! El registrista de oro, Víctor Flores ¡Vale! ¡Vale, papá! ¡Ase es el gozo en Catacostas! ¡Abre un aplauso! ¡Así se toca, caramba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias, gracias!